Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad tenemos para reparar este talado atornillador Skill que es de 9.6 volt el mismo estaría presentando la falla de que no carga la batería pero no sabemos si el problema está en la base cargadora o en la fuente de alimentación así que tenemos que revisar pero antes de revisar esas partes les quería compartir un poco la etiqueta identificatoria de la máquina los datos de la batería, de la base y del cargador que a alguien le puede venir muy bien aquí tenemos la etiqueta identificatoria de la marca, donde podemos ver la marca Skill el modelo 2212, el número de ingeniería por el cual se consiguen los repuestos en el despiece es F012221201, bueno podemos ver que es de 9.6 volt la indicación de que es de corriente continua el número de revoluciones que es de 0 a 600 revoluciones por minuto recuerden que tiene regulador electrónico, es de 10 milímetros bueno, el simbolito de leer el manual, algo que todos sabemos pero nadie hace el sello IRAM y el sello Seguridad Eléctrica de la República Argentina recuerden que si me están viendo de otro país tendrán otro tipo de sellos, eso yo lo desconozco y como la mayoría de estas máquinas o casi todas estas máquinas vienen de industria china bueno, seguimos con las etiquetas de las otras partes de la máquina en este caso tenemos la etiqueta de la batería bueno, el número fabricante es Kill, el modelo es F000621992 9.6 volt, corriente continua, la indicación IG 1.2 amper hora, el valor del pack de esta batería bueno, recuerden que no debe ser desechada en la basura doméstica sino que debe ser desechada en lugares habilitados para eso que es de níquel cadmio, que es reciclable el simbolito del manual, que nadie lo hace, todos lo sabemos pero nadie lo hace y por supuesto, la indicación de que está fabricada en China la etiqueta que corresponde al cargador, por así decirlo, a la base cargadora como podemos ver ahí, podemos ver el nombre del fabricante es Kill, el modelo F000624047 9.6 volt y no mucho más tenemos la etiqueta de la fuente volvemos a ver el nombre del fabricante el modelo que es F000624048 nos indica que la entrada es de 220 volt, 50 gb el consumo es de 10 watts la salida es de 12 volt, corriente continua, 400 mA bueno, allí vemos el simbolito del manual como decimos siempre, todos lo sabemos pero nadie lo hace es la indicación de que es de doble aislación los dos cuadraditos la siguiente indicación es que es para uso interno no es para uso externo, por eso el dibujito de la casita el sello IRAM y el sello de seguridad eléctrica de la República Argentina recuerden que si me están viendo de otro país aquí tendrán otro sello, eso lo desconozco tiene una protección térmica de 130 grados que ahí lo indica el simbolito que debe ser desechado en un lugar adecuado para ello no en la basura doméstica y la indicación de que tenemos que en la ficha de alimentación el positivo está en el centro y el negativo está en el exterior y por supuesto también fabricado en China en principio en el taladro no tendríamos ningún inconveniente así que el problema se encuentra en alguna de estas tres partes entonces, como les decía la falla en la batería propiamente dicha por desgaste, por el tiempo, el uso aquí se encuentra el circuito de carga y esto es una fuente lineal en este caso podemos tener problemas vuelvo a repetir la batería en la parte del cargador o en la fuente lineal en alguno de ellos está así que lo que vamos a hacer es tomar un multímetro y vamos a ir midiendo primero la batería la batería que tensión tiene y luego vamos a conectarla al cargador y ver qué pasa lo primero que vamos a hacer es probar la batería recuerden tener el multímetro en la escala adecuada la batería es de 9.6 volt el positivo se encuentra a este lado el negativo de aquí no es importante porque si tenemos un test digital eso nos lo va a indicar pero se los comento entonces vamos a probar la batería bueno como podemos ver la batería está muerta así que seguimos con las otras partes primero que vamos a hacer es conectar nuestra fuente de alimentación a la base de carga allí vamos a colocar entonces la batería y vamos a conectar a la red a ver qué sucede bien bueno en principio si yo no estoy equivocado en este tipo de cargadores debería encender la luz verde y la luz roja es la luz de carga o sea que aunque no tuviera batería si yo la retiro la luz verde debería encender así que tenemos descartando que aquí puede haber un problema porque no lo sabemos lo dejamos tenemos un problema o en la fuente o en la base de carga así que vamos a revisar eso vamos a empezar por la fuente recuerden que cuando les mostré la etiqueta decía que era de 12 volt 400 mAh y que la ficha tenía el positivo al centro y el negativo en el exterior bueno vamos a probar qué tensión nos está entregando entonces positivo al centro negativo al exterior bien nos está entregando 3.15 volt imposible que cargue la batería así que tenemos un problema en la fuente vamos a ver si la podemos desarmar en líneas generales este tipo de fuente vienen pegadas y bastante pegadas así que voy a intentar abrirlo sin romperlo y si se llega a romper bueno hay que conseguir siempre que se pueda reparar una cajita y reemplazarlo ¿no es cierto? así que bueno voy a intentarlo no sé si le voy a mostrar todo el proceso pero por lo menos voy a intentar a ver si la podemos abrir también ya no no like o no estaba tan pegada o alguien ya la había abierto anteriormente por la verdad que generalmente viene muy pegada bueno en principio es una fuente lineal como pueden ver no tiene capacitor de filtro solamente tienen los diodos rectificadores y eso que decía de 130 grados la protección térmica se lo voy a mostrar ahí le voy a ir haciendo un primer plano bueno creo que se ve desde aquí esa protección térmica es un térmico que está aquí dentro del bobinado del transformador y que decía que era de 130 grados esa es la protección térmica de la cual habla y con el multímetro en buzzer vamos a probar ese térmico bueno el térmico está abierto les explico que la punta del bobinado del transformador son esta y esta y esta solamente para el térmico como el térmico está ahí dentro del bobinado lo lógico sería reemplazarlo por un térmico de igual valor 130 grados pero a ver si allí se alcanza a ver esta es una punta del bobinado la otra punta del bobinado viene por aquí adentro ven y esa es la punta del térmico y la otra punta del térmico está el cable de entrada ven o sea que éste está exclusivamente para el térmico lo que yo voy a hacer es desoldar este cable y soldarlo aquí o sea eliminar el térmico sería lo mismo que hacerlo un puente aquí para el caso lo mismo lo que voy a hacer es lo voy a puentear a ver si el transformador funciona así no es lo correcto lo correcto sería reemplazarlo por un térmico de igual valor paso a contarles que resultó más fácil de lo que yo pensaba probé y se les salió o sea que si conseguimos un térmico que tenga este formato y el valor lo podemos volver a colocar y dejarlo como se los quería mostrar estaba grabado los 130 grados y dice 2 amperes 250 volt bien ahí tenemos nuestra fuente conectada a la red mucho cuidado porque al estar descubierto puede haber riesgo de choque eléctrico y vamos a volver a probar a ver qué tensión tenemos recuerden positivo al centro negativo al exterior 15.1 volt recuerden que decía 12 recuerden que eso es esto es en vacío así que siempre es un poco superior bueno la fuente estaría funcionando así que voy a averiguar el tiempo de carga de la batería y lo vamos a poner a cargar bien antes de poner a cargar nuestra batería me conseguí el fusible térmico recuerden que el fusible térmico se reemplaza por igual cantidad de grados centígrados corriente y tensión si en este caso de 130 grados 2 amperes 250 volt vamos a cambiarlo y después ponemos a cargar la batería y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bien, tenemos nuestra fuente ya reparada, la vamos a energizar, debería encender el LED verde, ahí está. Tenemos nuestra batería, la vamos a colocar y debería encender el LED rojo. Ahí se puede ver, ¿correcto? Ahí comenzó la carga. Así que bueno, la vamos a dejar cargando, según el manual por lo que pude investigar por internet, es entre 3 y 5 horas. Así que la dejamos cargando y volvemos. Bien, no llevamos ni más de 20 minutos de carga, como pueden ver. Y el transformador apenas se puede tocar, está calentando demasiado. Para mí hay un problema en el pack de baterías que le está insumiendo más corriente de la que el transformador puede entregar y se está sobrecalentando. Parece que el pack de baterías es el que está mal, hay que rehacer el pack. Bien, aquí me improvisé un conector, el cual tengo la posibilidad de poder medir la tensión que está entregando nuestra fuente hacia el cargador. Y aquí puedo abrirlo y medir corriente, que es lo que quiero hacer con la batería bajo carga. Entonces, primero lo que voy a medir es, voy a energizar la fuente y voy a medir qué tensión me está dando la fuente en la entrada del cargador. Vamos a hacer eso. Ahí se energizó la fuente y vamos a medir acá. Bueno, me pasé de rango, vamos a cambiar el rango. Ahora sí. Perdón ahí. Ahí sí, tenemos 13 boli y medio, ¿sí? Bueno. Vamos a conectar la batería y vemos qué pasa. Ahí se encendió la luz roja. Y vamos a ver qué tensión tenemos con la batería bajo carga. 5.6 volts, ¿ven? Ya la tensión cayó cualquier cantidad. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir el circuito y vamos a pasar para medir corriente. Bien, allí abrí el circuito, como pueden ver. Está en mini amperímetro. Recuerden, siempre corriente continua. Ahora la voy a energizar y vemos qué corriente está consumiendo. Bueno, pueden ver el LED verde. No se llega a ver de ahí, pero está encendido. Y el LED rojo bajo carga. Y fíjense la corriente. Tenemos 591 miliamperes cuando la fuente es de 400 miliamperes. Está superando por lejos el valor de la fuente. Esta fuente no puede soportarlo. Así que el problema, indudablemente, está en el pack de batería. Va a haber que mandar a hacer el pack y luego ponerlo bajo carga porque es muchísimo. Si ustedes lo dejan un rato, ven que está ahí, se queda ahí. Es más, está variando permanentemente, pero es muy alto. Está, hablamos de casi un 50% arriba de la corriente que drena la fuente. Bien, para desarmar nuestro pack de baterías, tenemos tres tornillos Philips PH1. Vamos a desarmarlo. Bien, una vez retirados los tres tornillos, vamos a presionar aquí las trabas y levantamos. Y ahí ya tenemos nuestro pack afuera. Simplemente hay que levantarlo. Ahí está. Bueno, esto es el aislante que queda ahí debajo. No debería, debería quedar pegado, pero bueno. Eso es debido, bueno, este también está medio suelto. Bueno, el único comentario para que sepan, aquí hay un térmico. Ahora después les voy a hacer un plano para que se vea mejor. Este térmico lo que hace es permitir que arranque la carga de nuestro cargador, ya que es un contacto normal cerrado, y que cuando nuestra batería esté cargada, como es un cargador rápido, las celdas van a calentar. Ven que está tomada en el cuerpo de una celda. Está conectado a negativo. Va a hacer que, al calentarse, abra el circuito y desconecte nuestro cargador. Ahora les voy a hacer un plano aquí para que puedan ver el térmico. Bien, allí se puede llegar a ver que dice JJD50. Esos 50 grados. Y aquí el simbolito está un poco borrado, pero es un triángulo con una forma de un contacto bimetálico, lo que es un térmico, ¿no es cierto? No se alcanza a ver bien, está como borrado, pero es así. Si lo buscan por internet van a poder ver ahí de diferentes valores, por supuesto. Bien, me faltó aclararles que les comenté que estaba conectado al negativo de la celda, que es este, ven aquí, donde está también conectado el negativo de la batería. Y la otra punta, que es este cable finito, es este tercer terminal o terminal central, que este es el que maneja la carga. Hace que, cuando conectemos la batería, encienda la luz roja, se acuerdan que hicimos la prueba, y que, llegado el caso, cuando la batería esté cargada y llegue a la temperatura que está marcada en el cuerpo, en este caso 50 grados, se desconecte para evitar que dañemos la batería. Bien, aquí tenemos el nuevo pack de baterías, ahora lo único que tenemos que hacer es trasladar el conector y el protector térmico, y bueno, y las aislaciones al nuevo pack. Este faltaría doblarle esta batería hacia arriba, sí, lo han dado así por una cuestión de comodidad. Aquí tiene el terminal para soldar después, para que lo vean, y ahora les voy a hacer un plano para que vean de la capacidad que tienen las baterías. Ahí pueden ver la capacidad de las celdas. Y ahora les voy a hacer un plano para que vean de la capacidad que tiene las baterías. Y ahora les voy a hacer un plano para que vean de la capacidad que tiene las baterías. Y ahora les voy a hacer un plano para que vean de la capacidad que tiene las baterías. Y ahora les voy a hacer un plano para que vean de la capacidad que tiene las baterías. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Así que estaría cargando en forma correcta. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a desconectar todo, vamos a cerrar nuestra fuente y lo vamos a poner a cargar. Así vemos cómo funciona nuestro taladro. Y ya hemos terminado. Vamos a pegar nuestra fuente, la vamos a poner el pack a cargar. Ahí pueden ver la luz roja. Recuerden que el pack original, que era de 1.8 amperora, cargaba entre 3 y 5 horas, este es de 1.8 amperora, así que vamos a ver lo que demora. Así que bueno, lo dejamos cargando y nos vemos cuando termine la carga. Bueno, han pasado casi 10 horas y allí está que está cargada la batería, así que ahora la vamos a retirar y vamos a probar nuestro taladro. Ahí retiramos la batería del cargador, vamos a colocarla en nuestra máquina. Bien, ahí ya la tenemos, vamos a hacer la prueba. Vamos a probar hacia el otro lado. Ahí está en taladro. No sé si lo vamos a poder probar bien. Ahí bueno, podemos ver que está funcionando el torque del atornillador. Así que bueno, estaría funcionando correctamente la herramienta. Así que bueno, he finalizado otra reparación. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, que me dejes tu comentario, que me dejes tu like. Y como les digo siempre, nos vemos en un próximo video.